Más noticias amigos, el conductor de un taxi murió tras un enfrentamiento a bala con la policía en la comuna Valdivia del Cantón Santa Elena. Su actitud sospechosa junto a otros sujetos que iban en moto, alertó a los agentes que trataron de detenerlos pero fueron recibidos a tiros. Dos sujetos se fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades. La policía, acantonada en Santa Elena, abatió a un presunto delincuente. El hecho ocurrió la noche del martes, cuando varios sujetos se movilizaban en un taxi y en una motocicleta. La actitud sospechosa de los individuos hizo que los uniformados trataran de interceptarlos. Los implicados, al ver esto, sacaron a relucir un arma de fuego haciendo disparos contra los policías. La unidad de Lulco, mientras realizaba, intentaba realizar un registro de las personas que se movilizaban en un vehículo tipo taxi y en una motocicleta, de manera agresiva y violenta, el vehículo taxi cierra al vehículo policial, en donde sacan a relucir armas de fuego y se escuchan detonaciones, por lo que los servidores policiales repelen el ataque. Y producto de esto, tenemos dos detenidos. El conductor del vehículo taxi se encuentra fallecido. Después de la revisión respectiva, se conoció que la motocicleta estaba reportada como robada. En el interior del taxi se encontraron varias evidencias. Una pistola 9 milímetros, una motocicleta, que también fue parte de este evento, que se encuentra reportada como robada, 32 cartuchos sin percutir y un panfleto que deja claramente explícito lo que iba a desarrollar esta estructura criminal en el sector de Valdivia. De las investigaciones realizadas hasta el momento, se puede determinar que los presuntos antisociales estaban a punto de cometer un sicariato. Planeaban ejecutar un acto de sicariato en contra de dos ciudadanos, con el propósito de consolidar su control en este territorio, para el dominio de la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Las indagaciones continúan. Los dos detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin.